Bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a hablar del purgatorio. Mucha gente no cree, no cree en el purgatorio. Es algo increíble. Vamos a hablar de las benditas ánimas del purgatorio. En el numeral 1030 del Catecismo dice, Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La palabra purgatorio no la vamos a encontrar en la Biblia. No está. Pero de verdad, muchos pasajes están hablando del purgatorio. Está clarísimo. No, fíjate. Aquí dice muchos pasajes, más de 13 pasajes. Miqueas 7.9 La cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él. Hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio, él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. Este versículo es clara prueba de que ahí está, es prueba de que existe el purgatorio. Esta vida es nuestra única oportunidad para hacer méritos para la vida eterna. Sí, hermanos. Nosotros tenemos que ganar la vida eterna. Nosotros venimos aquí a este mundo porque Dios nos ama. En el fondo vamos a ganarnos la vida eterna, nuestra salvación. Nosotros queremos irnos al cielo, ¿verdad? Nosotros queremos ir al cielo. En nuestra vida eterna, nosotros invertimos mucho en estudios. Queremos ser, queremos hacer, queremos tener, queremos tener un buen trabajo, queremos hacer deporte, ser los mejores deportistas, queremos ser un gran chef o un gran ejecutivo. Y así poder invertir en una casa, en un coche bonito, tener nuestro seguro de vida, nuestro seguro médico. Pocas, pocas personas invierten en su alma. Y eso es muy importante, poder invertir en nuestra alma, hermanos. ¿Sí? Se les olvida que tenemos alma y entonces no invierten en su alma. Eso es importantísimo. Invierte en tu alma. Es lo más importante porque nosotros vamos, pues, al cielo, ¿sí? Nos vamos a ir al cielo. Siempre y cuando invertamos en nuestra alma, ¿va? Entonces, ¿sí? En el cielo hay diferentes niveles. En el purgatorio también hay muchos niveles. En el infierno también hay muchos niveles. No voy a hablar del infierno porque, pues, la verdad, pues, quien se vaya al infierno es que nunca creyó en Dios ni creyó en el diablo. Nunca creyeron en ninguno de los dos. Y cuando llegan al infierno dicen, ¡ay! Pues, sí existía el infierno, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí existía. Pero como nunca creyeron, bueno, pues, ya. Ahí ya comprueban que sí, que sí existe el infierno, ¿verdad? Entonces, en el purgatorio también hay muchos niveles, muchos niveles. Y, pues, mientras más arriba quedemos, mejor. Pero, ¿qué mejor irnos directo al cielo, ¿sí? Que no pasemos por el purgatorio. Pero hay que echarle ganas en nuestra vida terrena. Ahora sí que Dios nos agarre confesado. Pues, cualquier momento podemos morir. ¿Cuántas personas mueren sin los auxilios espirituales? De verdad, muchas personas, ahora con el COVID, ¿cuántas personas se fueron así sin los auxilios espirituales? ¿Sí? Cuando alguien está enfermo, pues, lo primero que tienes que llamar es a un sacerdote antes que el doctor. Es más importante el sacerdote. Claro, llamas a los dos, a los dos. Pero hay que llamar al sacerdote. Sí, porque mucha gente no llama al sacerdote porque dice, no, 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 es que mi mamá va, yo le dije una vez a una amiga, oye, tienes que llamar a un sacerdote. No, 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 no vaya a pensar mi mamá que yo pienso que se va a morir. No. Yo, ¿cómo? Es importantísimo que le den la unción de los enfermos. Sí, nada más dile que la va a sanar, que la va a confesar. No, 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 no. Entonces, ahí estamos mal, hermanos. No podemos no llevar a nuestro doctor espiritual, ¿sí? A nuestro sacerdote para que dé la unción de los enfermos. Y también para las personas que están enfermas, pues, hay, si tú ves con el sacerdote o llama al sacerdote a tu casa, y él va y da la unción de los enfermos. Claro que sí, ¿sí? Sí, es muy importante, hermanos. Lo tenemos ahí y el sacerdote va con gusto. En algunas iglesias están, hay misas de sanación cada mes y ahí dan la unción de los enfermos. Entonces, obviamente, a personas mayores de 60 años o personas que están enfermas, cualquier persona que esté enferma, ¿sí? La unción de los enfermos se da a personas que están enfermas, ¿va? Pero hay que hacerlo. Dios nos agarre confesados. Es por eso que nosotros nos debemos confesar cada mes, hermanos. Cada mes debemos hacer nuestra confesión, ¿sí? Y cada año, cada dos años, nuestra confesión de vida, muy importante. Y todos los días, actos de contrición, actos de contrición. ¿Sí? De que ves que te equivocaste. Dios mío, en nombre de Jesucristo, te pido, por favor, que me perdones. No sé por qué lo hice, pero me equivoqué, me equivoqué. Por favor, perdóname. Ya es tu acto de contrición ahí. Apuntas tu pecadito y luego lo vas a confesar. Pero mientras te hiciste tu acto de contrición, ¿verdad? Muy importante. También tenemos que pedir la gracia. Todo esto son gracias. Entonces, tú tienes que ir con Dios y decirle, dame la gracia de poder confesarme. Dame la gracia de acordarme de mis pecados. Porque hay gente que no se acuerda de sus pecados y eso está mal, ¿sí? Tienes que pedirle la iluminación de conciencia. Dios mío, ilumíname. ¿Cuáles son tus mis pecados? Y los vas apuntando, ¿sí? Cuando te acuerdas de un pecado, luego, luego apúntalo, ¿va? Para luego irlo a confesar. Pero haz un acto de contrición ahí, en ese momento que te acordaste, ¿va? Pedirle a Dios la iluminación de conciencia. Porque luego hacemos cosas que no sabemos que son pecados, ¿sí? Hay gente que se equivoca y se equivoca y hace muchas cosas que no sabe que son pecado. Cuando tú terminas esta vida, se llama la postrimería. Que es muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria, ¿sí? El cielo. Entonces, bueno, cuando nos morimos, vamos al juicio particular y ahí, pues, no sé, nos vamos al infierno, al purgatorio o a la gloria. Con Dios, al cielo. Por eso, desde ahorita, hay que invertirle a la salvación de tu alma, ¿sí? Para no pasar por el purgatorio. Fíjate lo que dice aquí en el numeral 1020 del Catecismo. Los que mueren en la gracia y amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual cara a cara. ¡Ay, qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermoso! Es difícil pasar directamente al cielo, pero no imposible. Hay que echarle ganas. Numeral 1024. Dice así. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama en cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Es nuestra dicha total irnos al cielo. Nosotros cada, cada que hacemos el Ave María, le pedimos a nuestra Virgen Santísima, ¿cómo decimos? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí estamos pidiendo todos los días con el Ave María por una buena muerte. ¿Sí? ¿Sí? Irnos al cielo. Luego dice aquí, Malaquías 3.3. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Esto, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo pensaban que era una descripción del purgatorio. Ahora, cuando llegas a tu juicio particular, ahí te vas a dar cuenta de todos tus pecadotes que no confesaste y que no reparaste. Por eso tenemos que pasárnosla reparando. Debemos de confesar nuestros pecados y repararlos. Tenemos dos opciones. Reparar aquí en la tierra o reparar en el purgatorio. Tú dices. Y la preventa es mucho mejor, ¿eh? Siempre las preventas son mejores. Aquí es más barato en la tierra reparar. Sí, en el purgatorio ya te va a salir carísimo, hermano. Mejor repara aquí, en la tierra. Porque una vez que estamos en el purgatorio, ya no podemos orar por nosotros. Dependemos de las personas, ¿sí? Para que nos hagan oración, hagan sacrificios por nosotros, nos manden celebrar misas. Y muchas personas no creen, no creen en el purgatorio, ¿sí? Santifican a la persona, ¿sí? Santifican a la persona. No, tan buena que era. Ya está en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Eso no lo sabemos nosotros, ¿sí? Estamos aquí en este tiempo para ganar méritos. Una vez en el purgatorio, ya tu tiempo terminó. Por eso no debemos desperdiciar el tiempo, ¿sí? El tiempo que desperdices lo vas a pasar ahí en el purgatorio, ¿sí? Purificándote. Mejor aquí, hermanos. Mejor aquí. Trabajemos para nuestra salvación. Oremos por las almas del purgatorio. Muy importante. Muy importante. Yo en mi canal, Luis Salomeli, directo al cielo, oramos por las almas del purgatorio todos los días. Pero bueno, yo tengo el horario de México. Rezamos 100 reikings por las almas del purgatorio, ¿sí? A veces rezamos los 100 reikings, que lo que decimos es, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. O a veces rezamos, sí, y otros días no, a veces rezamos, todos los días rezamos, pero unas veces hacemos los 100 reikings, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, buenísima, ¿sí? Para liberar a las almas del purgatorio. Y a veces hacemos el rosario para sacar 50 mil almas del purgatorio. Jesús le revela a Santa Gertrudis esta oración y dice así, Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo con todas las misas celebradas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio. Y ahí, con esta oración, se liberan mil almas del purgatorio. Esta oración te la tienes que aprender, hermano. Te la tienes que aprender para decirla todos los días. De corazón la dices por las almas del purgatorio. Mucha gente dice, no, pues yo por mis ancestros. Tú di por las almas del purgatorio. Y Dios sabe, ¿sí? La Virgen sabe que quiere, que quieres que salgan tus ancestros. Obviamente, por las benditas almas del purgatorio, ¿sí? Para que salgan. Y a Dios sabrá, Dios sabrá, hermano. ¿Cuándo debemos de dejar de orar por las almas del purgatorio o por nuestros difuntos? Nunca. Toda la vida, porque nunca vamos a saber si ya salieron. Nunca. No podemos saber. No podemos saber, ¿sí? El Padre Pío siempre celebraba misas por las almas del purgatorio. Se le aparecían las almas del purgatorio. Ellas estaban muy agradecidas con él. Entonces, si tú estás orando por las almas del purgatorio, ellas, cuando tú sacas a un alma del purgatorio, ellas desde el cielo se van a encargar de que cuando tú estés en el purgatorio, se van a encargar de sacarte. Desde el cielo te van a sacar. Entonces, mira, hay que orar por las almas del purgatorio, hermanos. Nosotros siempre oramos. Pero qué mejor pasar directo al cielo, ¿sí? Eso sería lo mejor. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer aquí en esta, en la tierra, en esta vida terrenal? Orar, orar, reparar, reparar, reparar tus pecados, ¿sí? En vida, hermanos, en vida. Te voy a explicar. Cuando tú pecas, cometes un pecado mortal, se crea la culpa, se crea la culpa y una pena. Después, tú vas con el confesor, y ahí el confesor te quita la culpa, pero queda la pena. O sea, tú ya estás, cuando tú te confiesas con el sacerdote de ese pecado, Dios, a través del sacerdote, te perdona, estás en paz con Dios y contigo misma, ¿no? Te dices, bueno, ya estoy en paz. Pero el almohadón de plumas ya lo desperdigaste. Ahí está el almohadón de plumas regado por todos lados, ¿verdad? Tú igual robaste, ¿sí? No, es que le robé a mi patrona mil pesos. Bueno, pues hay que pagarlo. No, no nada más es ir y decirle al sacerdote, ay, le robé a mi patrona. No, hermano, no es tan fácil. Hay que reparar. Y una manera de reparar es regresar el dinero que te robaste. Bueno, a veces tú dices que, pues no tengo, ya, no puedo regresar el dinero. Ah, bueno, pues entonces con obras de misericordia. Podría ser, ¿verdad? Hay una señora que estaba muy enferma. Y entonces mandan llamar al sacerdote. Y el sacerdote va y ella le confiesa. Bueno, pues es que yo le robé a mis hermanos un terreno, ¿sí? Y este terreno, pues yo se lo robé y algún dinerito, ¿verdad? Pero bueno, pues el dinero ya me lo gasté y el terreno ahí está, pero ese es para mis hijos. Y yo quiero confesarlo, padre. Y el padre le dijo, qué bueno que me llamó, ¿sí? Qué bueno que me llamó. Yo le absuelvo. Dios, ya. Usted queda perdonada. Pero el terreno lo tiene que regresar. No, padre, ¿cómo cree? Yo no voy a regresar a ese terreno. Ah, sí, lo tiene que regresar. Porque usted tiene que reparar. No, es que yo ya no puedo hacer eso. No se puede. No se puede. Mis hermanos ya no están. Ya no. Bueno, ese terreno, y es la única herencia para mis hijos. Pues usted va a pagar el terrenito en mi purgatorio. Y ahí se va a estar años pagando el terreno ahí en el purgatorio. Y la otra, no me diga. Sí, 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 sí. Y entonces dice el sacerdote, tiene que regresarlo. Y bueno, ya total, acabó donando el terreno, pero a regañadientes. ¿Sí? Pero ese caso es sonadísimo. Hay muchas personas que se quedan con bienes que no son de ellos, ¿sí? Dicen, no, pues, yo me lo merezco, ¿sí? Ese es el típico, ¿no? Ese es el típico. No, es que yo me lo merezco. Porque yo cuidé a mi mamá toda la vida. Y mi hermano, que era un borracho, desobligado, que nos robaba y que nos iba y se malgastaba el dinero, es el que dejó la casa. Y entonces ahora yo me tengo que salir. No, yo no me salgo. Y todos los hermanos apoyando a la hija que cuidó a la mamá. Hermana, eso se lo entregas a Dios y te sales de la casa. Tu mamá decidió dejarle la casa al hijo borracho. Ella tendrá sus razones. No, es que se va a acabar el dinero en un segundo. Ese no es tu problema. Ese es problema de tu hermano. Pero tu hermano heredó la casa. Tú te tienes que salir de la casa. No, pues yo no me salgo. Entonces ahí estás robando. ¿Sí me explico? Porque ya estás peleando. Ya estás peleando. Estás peleando. Entonces hay veces que tú sientes injusticia. Yo cuidé toda la vida a mi mamá. Y a mí no me heredó. Me tiene que heredar a mí. No. Ella quiso hacerlo así. Punto final. Respeta la decisión de tu mamá. Porque en el fondo, pues era su consentido, ¿no? O lo quiso proteger. Sí, no. Estuvo muy mal, pero bueno. Luego, como les decía, son pecados que cometemos que hay que pagar. Hay que pagar. Repara, repara, repara.